El Club Nacional de Fútbol de Uruguay, es uno de los clubes más exitosos de toda Latinoamérica. La entidad fue fundada el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, tras la fusión, de los clubes Uruguay Athletic y Montevideo Football Club. La fusión se realizó con la intención de crear y consolidar una institución de fútbol para uruguayos criollos, frente al predominio de clubes y practicantes de extranjeros europeos de este deporte, particularmente ingleses, siendo considerado así el primer equipo criollo de Uruguay, y uno de los primeros clubes fundados por nacionales en América. El club nacional ha obtenido importantes logros a nivel nacional e internacional, constituyendo una de las entidades más laureadas y reconocidas del mundo, siendo galardonado a nivel futbolístico nacional e internacional. El club integra la galería de los clubes, clásicos, de la FIFA, por Uruguay. Nacional conquistó la Copa Libertadores de América en tres ocasiones, en 1971, 1980 y 1988, siendo superado en el palmaré solo por cuatro clubes. Es el club que lidera la tabla histórica de la misma, y siendo dueño de muchos otros récords, tales como ser el club con más participaciones en Libertadores, el que más partidos jugó, y el tercer club con más partidos ganados. Es también el club que más veces se ha clasificado a octavos de final, o el que más participaciones consecutivas tiene, participando continuamente desde 1997 en adelante. Ha ganado además, las tres finales de la Copa Intercontinental que disputó, convirtiéndose en el primer tricampeón invicto de la Intercontinental en 1988, y el primero en ganar este torneo desde que se empezó a disputar en Japón en 1980. Nacional, es el club que más títulos ha logrado a nivel internacional, durante la época de las competencias rioplatenses, jugadas entre clubes de Argentina y Uruguay, previa al desarrollo y la organización de competencias oficiales de clubes a nivel sudamericano, durante la primera mitad del siglo XX, habiendo cosechado 13 títulos, superando al River Play It argentino. El tricolor posee 22 títulos internacionales oficiales, de los cuales 9 corresponden a torneos organizados por Conmebol y por Conmebol en conjunto con otras confederaciones como la UEFA y la CONCACAF. Es el club uruguayo, con más títulos a nivel internacional, siendo el club con mayor cantidad de títulos internacionales oficiales de América. Es el único club uruguayo en haber obtenido la Copa Interamericana, lograda en 1972 y 1989, y la Recopa Sudamericana, competición de la cual es el primer campeón de la historia, al ganar la edición de 1989 contra Racing Club de Argentina. En el ámbito nacional, obtuvo en 46 ocasiones el título de campeón uruguayo. También tiene el récord de haber mantenido la categoría desde su debut en 1901. En total posee 156 títulos oficiales, de los cuales 134 son nacionales y 22 internacionales, lo que lo convierte en el club con más títulos oficiales del país y en uno de los clubes con más títulos oficiales del mundo. Está identificado con los colores blanco, azul y rojo, tomados de la bandera de Artigas. Si bien a veces utiliza el Estadio Centenario, juega la mayoría de sus partidos de local en el Estadio Gran Parque Central, con aforo para 28.000 personas. El estadio es de su propiedad, ubicado en el barrio La Blanqueada, donde el 13 de julio de 1930, las selecciones de Bélgica y Estados Unidos disputaron uno de los dos primeros partidos en la historia de los mundiales. Su clásico rival en el fútbol uruguayo es Peñarol, con quien disputa el Clásico del fútbol uruguayo, la rivalidad más antigua del fútbol fuera de las Islas Británicas, y uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Ambos equipos disputaron entre sí más de 500 partidos, y es la rivalidad o derby que más enfrentamientos ha tenido en Copa Libertadores. Los partidos entre Nacional y Peñarol, se encuentran entre los tres clásicos más atractivos del mundo, de acuerdo con la revista británica 442. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.